Sí, se brindó una charla del cuidado del medio ambiente. Fue un invitado de la institución, del Colegio 5098. Nos invitaron al INTA como institución a participar sobre esta semana y a hacer el cierre de las actividades, porque durante todas las semanas se estuvieron trabajando en esta muestra que están haciendo los chicos y bueno, se trabajaron diferentes temáticas en la charla. Entre los diferentes temas se expuso sobre el cuidado de cómo colabora el INTA como institución al cuidado del medio ambiente, en especial del programa Pro Huerta, que es realizar la huerta en su casa, cómo se pueden producir y cómo pueden evitar el uso de químicos, también haciendo referencia al día 7 de junio, que es el día de la inocuidad de los alimentos. Para poder producir sus propios alimentos sanos y seguros. Los chicos, es importante el rescate y el saber que tienen los chicos, porque en sí ellos saben por la mamá, el papá, el abuelo o el profesor que les enseñan en la institución. Y es importante que ellos puedan participar y también ir de a poco, perdiendo ese medio, a la participación y al hablar en público, que es también fundamental para su formación, no solamente para una charla común y corriente. Pero esta charla, el tener este objetivo de concientizar y visibilizar el cuidado del medio donde estamos, es importantísimo que ellos puedan saber expresarse en público. Los adolescentes, particularmente, siempre están con esta constante búsqueda de luchas, de quizás pensar en el otro, al hecho del cuidado del medio ambiente. ¿También tienen su concepto de cuidado, de defender el medio ambiente? Viera que sí, hay muchos chicos que lo expresan y tienen el cuidado. En la simple elección de un producto comestible, por ejemplo, con bolsa o sin bolsa, ellos ya están haciendo su contribución al medio. Y los chicos participan en ese estudio y en esa selección de decisiones para poder contribuir al medio, a nivel local y regional, que es muy importante. Si Dios quiere, cuando ellos sean grandes y profesionales, puedan contribuir a esta causa.